Juaní, ahorita vamos a ver si están los espíritus ahí, oíste, vamos a ver si andan por aquí ahorita llega, fuerte, lavamanos mírelo vinodoro vamos a abrirlo vamos a bajar la palanca la llave barbuchas, baratas está listo pues vamos, cerramos listo pues puerta ahí é es 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 Gracias por ver el video.